Las fuertes lluvias que cayeron en el oriente de Caldas dejaron en emergencia a corregimientos como Arboleda y al casco urbano de Manzanares. Cerca de 30 familias resultaron damnificadas con un fuerte vendaval que azotó al corregimiento de Arboleda, municipio de Pensilvania, dejando casas destechadas y pérdidas materiales por inundación en las mismas. Delegados del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres visitaron la zona con el fin de levantar el Censo Real de los Afectados y con esto comenzar a gestionar las ayudas humanitarias necesarias para atender esta población. De la misma manera, en Manzanares fueron desalojadas seis viviendas con 18 personas en su interior debido al desplazamiento de masas que se presentó a inicios de esta semana. El jefe de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Félix Ricardo Giraldo Delgado, aseguró que la unidad está presa a colaborar a los organismos municipales en lo que requieran e hizo un llamado a la comunidad del oriente para que tomen medidas de precaución cuando comiencen las lluvias.